El Hostel Borogodo, situado a 6 kilómetros del centro de Fortaleza y a 650 metros de la estación de autobús de la ciudad, alberga un restaurante y proporciona conexión wifi, así como el desayuno, de forma gratuita. El establecimiento ofrece habitaciones compartidas mixtas con camas sencillas de madera y acceso a un baño compartido, así como una habitación doble con baño privado, minibar y televisión. Algunos alojamientos cuentan con aire acondicionado. El Hostel Borogodo dispone de recepción abierta a las 24 horas y comprende un mostrador de información turística, así como una cocina y una zona de salón compartidas. El albergue sirve un desayuno incluido en la tarifa en la zona de comedor. Además, tiene un jardín natural bien cuidado con mesas y sombrillas al aire libre. El albergue se encuentra a 5 kilómetros del Centro de Arte y Cultura Dragao do Mar, a 6 kilómetros de la playa de Iracema, a 7,5 kilómetros del Estadio Castelao y a 7 kilómetros del Aeropuerto Internacional Pinto Martinus. Se proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.